El número de Mendoza, el dato estadístico de las últimas 72 horas, Sofi, pero notificado este lunes, víctimas fatales por coronavirus. Hablamos de 10 personas que han perdido la vida por coronavirus, la mayor cifra en nuestra provincia de decesos precisamente, y aquí lo tenemos. 596 casos son los registrados, estos sí en las últimas 24 horas, según informa el gobierno provincial, y se depende de más de 1.200 determinaciones y una tasa de positividad que supera el 48% al día de la fecha. Fijate los totales, hemos pasado la barrera de los 23.000 casos en Mendoza, y por otro lado ya estamos rozando los 280 decesos. Vale decir, Emi, respecto de los fallecimientos notificados en el parte del día de hoy, que corresponde, como bien indicabas, a las últimas 72 horas, son todas personas que, adultos mayores, es decir, superan los 60 años para arriba. Pero hay un dato a traer a colación, referido no al parte de hoy, sino de ayer, que se dio precisamente el fallecimiento de una beba de 3 meses de edad, la criatura más pequeña que ha perdido la vida por coronavirus en nuestra provincia. Por eso hago la salvedad respecto de las edades, que es un tema del cual siempre venimos haciendo hincapié, respecto de esta pirámide de adónde azota más, en cuanto a contagios y en cuanto a decesos respecto de coronavirus en la provincia de Mendoza. También, Emi, destacamos el tema de la recuperación, porque más de 490 personas se dieron de alta, y concretamente se engrosa lo que es la cifra de recuperados, ya hablamos de 12.358 personas recuperadas en la provincia de Mendoza. Gracias.